Déjame en paz No empiezo a detenerme ni un poquito más Y todo lo que miras no tiene cabida En vueltos complejos y empiezas a soñar No hay marcha atrás Y en ese nuevo cuento no hay brujas que quemar Si mandan veras que el aire surcando los cielos Libera ya tu mente y aprende a volar Take the street with us, my friend, no matter where you lie Trust me and all my hands, don't worry about the past Now it's time for hope, my mind's looked open to my eyes I'm a strong, I hear the band on top of this life No quiero más Hipocracia y odio que nunca se abrirá Llegar a tus palabras a son de viento No vuelvas durante el camino y comienza a andar Take the street with us, my friend, no matter where you lie Trust me and all my hands, don't worry about the past Now it's time for hope, my mind's looked open to my eyes And all your life, my mind's looked open to my eyes No hay nada por lo que temer, tampoco por lo que luchar un país en el nuestro hogar siempre tendrás que acudar preparados para amar pueblos grande, sangre y libertad ¡Gracias!